y en este hermoso discurrito canal si si como si lo están viendo de nuevo estamos de vuelta con bueno no de vuelta estamos con un nuevo juego llamado trap dungens trap dungens trap dungens no sé cómo chingadera se pronuncia se pronuncia y bueno este juego me lo recomendó más bien se podría decir que me retó a jugarlo vamos a decirlo así voy a llamarlo así de tío gracias por decirme que juega esta vaina este bueno si le decimos aquí allá está tu saludo y bueno vamos vamos a darle ok miren la primera este juego ya lo había visto que el jugo rubius y otros güeyes no viene un vídeo momo y bueno ya más o menos en ese el de este puta madre güey se me olvidó eso se me olvidó eso puta madre güey que vamos a calmarnos un poco así que más o menos ya me es el pinche mapa güey no eso no se puede a ver si ahí está bueno ya me apasé eso fue fácil como les digo eso sí ya me lo sabía no viene un vino momo a ver no sabía que el rubio se trababa aquí ya lo sabía a ver güey chico madre ok 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 a ver ay híjate jajaja o sea aquí en punta en punta hijo de mierda brinca cabrón no mames eso que sacan las putas a ver de punta en punta chet saca las pinches a las amén de las putas a ver ahora sí jaja o de muy chicos de la tumba no mames huele huele vuela hay tres púas de mierda a ver qué puedo hacer qué puedo hacer en un Ay, chingadera, esa no me la esperaba Hijo de la Puta madre Me voy a ver ahora Y dije, ¡Ah, mierda! ¿Por qué te mueves, chinga? Mi Pepsiman se mueve así No mames, ya ve Juego No me falles Ahora sí ya No mames Ahora sí ya, ahora sí ya No me falles, puta madre ¡Vamos! ¡Mierda! 3, 2, 1 Puta madre, chingadera ¿Qué es eso? Ah, ¿por qué no saltas? ¿Por qué no saltas? ¿Se puede brincar desde aquí? Ay, mierda, chingadera Ay, 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 ay No manches, mire, cómo me lo pasé Ok Ok ¡Y che, no! No mames Ay, cabrón Hijos de la mierda Ya, vamos, ven Bueno mames Ay, chingada Ok, 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 ok Ok, 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 ya Esto ya Y ahora Y ahora Ay, no manches, ya no me acuerdo de esto Ay, mierda Ay, chingada ¿Qué me están diciendo? Ok, 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 ok Ok, ok Pinche ash Ketchup Vas, 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 vas Ahora sí estoy preparado Ay, ven Casi, 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 casi No sé Ya, ya lo tengo No me acordaba de eso Literalmente No me acordaba de eso Ok, ok, ok Estoy ya Oh, ven Así como sea Ay, chingada Estoy preparado Estoy preparado Ay, mierda Casi, 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 casi Aquí como sea Te salvas A ver si estoy preparado Ahora como por Aquí Ay, pinche madre, güey Ok, ahora sí ya Dale calcular esta vaina Lope Vamos con él Vamos con él Vamos con él Regrésate, chingada Regrésate Ahí está ¿Y ahora esto? ¿Cómo se llama? ¿Plimpon? Ay, mierda Ok, ya Eso no me lo Ni esperaba A ver Pero ¿Cómo te zafas de aquí? Pero ¿Cómo me pinches Zafo de aquí? Güey Amigo Ay, ¿y ahora? No mames Otra vez tengo que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ya le calculo aquí Ya le calculo aquí Ya le Ok Zafate Ay, Dios mío Dios mío ¿Eso qué es? Oh, shit ¿Ahí está? Oh, oh, oh Oh, mierda ¿Eso qué es? Zafate, zafate Chingaderas Chingaderas Oh, ven Ya se trabó Creo que ahí Esa pelota Ay, no mames Es en serio A ver Ay, raso 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 Oh, shit Me lo pasé ¿Ah? ¿Nos ando? Ay, no mames En serio Ok, con esto Subo Con esto Bajo Ay, mierda ¿Eso qué? ¿Qué? 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 Ok, 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 ok No mames No, ok, ok, ok Ay, no, hermano Qué palitos de mierda No, ya la caí No, no, no Ya ahogas, ahoga Ya estoy muerto ¿Qué se le puedo hacer? Ay, mierda ¿Por qué? Shit, shit No, mames No, ya Estoy ahogado Mierda Chinga Ah, chinga Oh, oh Me pasé más fácil Ay, no mames Me olvidé Ay, mierda Ya abajo Bajo, bajo, bajo Ah, casi, casi Respira, respira Respira Ay, no ¿Qué me dices? Ah, ¿por qué? Casi, 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 casi Ya lo conseguimos Casi, casi No, no Última vida Última vida Ay, no Mames A ver Ahí está Ahí está Ahí está Uy, mierda Viene atrás de mí A ver, así Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto Oh, no Pero 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 Mira, ¿por dónde? Se lo había pasado Como un dios A ver, pero Cómo 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 Está eso Ay, carajo Me cago en todo Ay, maldita Si hay nada más Dos vidas Ay, pero Cómo Chingader Espira En que pase eso Ay, ay, ay Ay, pero Cómo Pero Cómo Ay, no Es que Cómo Quieren Que pase esto Ay 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 Venía por mí Venía por mí Ahora sí Esto me lo paso rápido Fum, 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 fum Fum, 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 fum Ay, no Mames Es que Cómo Quieren Que pase eso Ahora sí Ahora sí Ya Ah, mierda Este va más rápido Última vida Última Última vida Última vida Última vida Eh Pero Cómo Mierda Es que En que pase eso Ya es todo No, ya lo complete Ya no hay nada Por hacer Chingue su madre Este Y bueno Mis fríos Hasta aquí El video de hoy Digo que yo Me lo pasé No, no sé Muy bien Cuál sea El final Pero yo Llegué hasta ahí Che madre Juego Ya lo me lo pasé Creo yo No lo sé Según yo Ah Es que Puta Madre Que Yo Dije Lo rich Bueno Hasta aquí El video De hoy De más Comentarios Me despido Adiós 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 Adiós